Está llegando el programa alimentar a la ciudad de Berazategui. Es un programa que está dirigido a todas aquellas madres o padres que cobran la asignación familiar por hijo y que tienen hijos de 0 a 6 años. El operativo se va a realizar en el gimnasio de Vicenzo a partir del próximo lunes a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El programa no solamente termina con la entrega de un plástico, sino que aquellas madres o padres que reciban el plástico hasta el viernes también van a tener que pasar por un sector donde se van a tener que capacitar en cuanto a la nutrición. La idea de este programa es que aquellas personas puedan adquirir alimentos que sean nutritivos para el consumo de sus hijos. Por eso es una tarjeta de débito que no puede sacarse ni extraer dinero de los cajeros, sino simplemente para poder comprar comida, excepto bebidas alcohólicas. El dinero que se va a disponer es 4.000 o 6.000, depende la cantidad de niños que tengan de 0 a 6 años. Cualquier negocio que trabaje con PostNet está en condiciones de recibir esta tarjeta y vender al vecino con esta tarjeta. Es un beneficio mensual, todos los meses va a ser recargada. Solamente tienen que acercarse al operativo aquellos que hayan recibido la notificación del ANSES. Aquel que no la haya recibido y cumpla los requisitos del programa, que es tener hijos de 0 a 6 y que esté cobrando la asignación y que no haya recibido la notificación del ANSES, se puede acercar a buscar la información en la parte del frente del gimnasio que va a estar el camión de ANSES y le va a facilitar información respecto de su situación.